Hernán Secato, ¿cómo estás, amigo? Buen día. Buen día, grupo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Perfecto, fuerte y claro. Bien, genial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los vengo escuchando desde temprano. ¿Ah, sí? ¿A qué hora empezás voy a escucharlo? Y a las cinco y cuarto, cinco y media ya estoy conectado. ¡Ah, bueno! ¡Ya está la solución! ¡Es una mentira! ¡Ahí está la solución! Es verdad, los estoy escuchando. Ahora me conecto acá, pero los escucho desde el celular. Bueno, entonces ¿podemos hacer en los micros los martes a las cinco y media de la mañana? Vamos a ver, no creo. ¡Ah, no! ¡No me arruiné ahora! ¿Lo comprometen? Este horario está bueno. Este horario está... sirve, sirve. ¿Cómo se ríen? Pareciera que... a veces parece como que nos organizamos porque recién estábamos escuchando este tema de Homero, que tiene algo de vinculación con lo que voy a hablar hoy. Y no sé, a veces parece que lo hacemos a propósito. Parece que hay producción. Lo hacemos a propósito, ¿no? Esto está todo fríamente calculado. Parece producción. Claro, es así. Esto está todo fríamente calculado. Todo está planeado. El productor Gasper, un abrazo grande. ¡Qué bien! Hoy me voy a tomar un atrevimiento. Les voy a recomendar una película que no es un estreno, que no es algo que se haya estrenado en Netflix hace poco, ni siquiera en Cinear. Es una película argentina que tuve la suerte de volver a ver recientemente, del año 2003. Una película muy, muy significativa para el cine nacional argentino, dirigida por Martín Rechman, un realizador muy, muy conocido dentro de lo que es el movimiento El Nuevo Cine Argentino. El Nuevo Cine Argentino, muy brevemente, es un movimiento artístico que surge desde mediados de los años 90 y se extendió hasta entrados los 2000, 2008, 2009, que marcó una ruptura en el cine comercial nacional justamente porque era un grupo de realizadores y realizadoras que se sentían un poco, no oprimidos, seguro, pero también muy poco satisfechos con cómo se venía llevando la industria nacional del cine y también teniendo en cuenta lo que ellos denunciaban. O sea, es un cine muy atravesado por los cambios sociales de la época, por los cambios políticos, económicos, puntualmente, recordemos, ¿no? Y es a partir del 2001, con este gran debacle económico que vive la Argentina, que el cine argentino también ve un cambio. Y también sucede, no solamente con el cine documental, sino también con el cine de ficción. En el caso de hoy, vamos a hablar muy brevemente, mi recomendación de hoy es Los Guantes Mágicos. Esta película que quizás la han sentido nombrar porque la protagoniza Vicentico. Un film que hoy por hoy está considerado como de culto en la Argentina. Y como les decía, es una película que, entre paréntesis, se la dedico a todos los taxistas, a todos los remiseros, a las remiseras, a las taxistas, porque el personaje protagónico de la película, Vicentico, es un taxista. Y todo lo que sucede a lo largo de la película, le va sucediendo a este personaje, que está siempre montado, casi siempre, pero de forma casi poética, digamoslo, metafórica, siempre sentado en su Renault 12. Y tiene mucha significación lo que simboliza el automóvil para este personaje. Recuerda un poco al Ladrón de Bicicletas, ese clásico del neorrealismo italiano de De Sica. Es una película también muy bella y el neorrealismo italiano sirvió de inspiración para este nuevo cine argentino. Y esta película, ¿por qué le pusimos apatía nacional a la columna de hoy? Porque el registro actoral de todos los personajes de los guantes mágicos tiene una suerte de carencia de emociones. Algunos son muy caricaturescos y otros pareciera que carecen de emociones completamente, pero esto es muy interesante cómo el director decide utilizarlo a su favor. No es que los actores son malos o que no saben actuar o que están mal dirigidos. Todo lo contrario. La apatía que manifiestan durante toda la película es una suerte de manifiesto, si se quiere, político, ideológico, llamémoslo como quieran, de este director que plantea justamente una sociedad insatisfecha, una sociedad que está atravesando, recordemos, año 2003, veníamos de un problema económico muy importante, y esto se ve reflejado en el cine, se ve reflejado en la película, al protagonista, este personaje que interpreta a Vicentico, se va encontrando con un montón de personajes que le van, es como que él va absorbiendo los problemas de todas las personas que lo rodean, y así se van dando situaciones que son desde bizarras hasta, bueno, mucho humor, es una comedia la película. La verdad es que no lo tenía Vicentico actuando, ¿había actuado en otra película o actuó después en otra película? Sí, yo creo que en algunos documentales que se han hecho sobre él, sobre su carrera como músico. Pero así como actor, en la ficción, yo no lo había visto nunca, me sorprendí con esto de Vicentico. No recuerdo, él está muy bien, es un personaje bastante, cómo decirlo, a ver, es un perdedor el tipo, pero es muy interesante cómo él va manifestando sus emociones, sus sensaciones, especialmente en vinculación a su entorno. Y es muy interesante esta película porque pertenece a este movimiento artístico, el nuevo cine argentino, que bueno, recordemos, una de las grandes representantes de ese movimiento fue, mejor dicho, Lucrecia Martel. Y ha hecho películas que también giran en torno a estas cuestiones de la apatía, las faltas de emociones. Y es una película muy interesante que pueden encontrar. Quienes tengan cuenta en Movie, que es una plataforma excelente para ver películas, la pueden encontrar ahí. Y si no, está disponible en plataformas alternativas, como por ejemplo Cuevana. No sé si suelen utilizar o no, pero es una película que se consigue. A ver, ¿qué te iba a decir? ¿Son todas legales o no? Movie sí. Movie sí, pero en Cuevana no. Cuevana no tanto. Más o menos, diría. Pero bueno, me tomo el atrevimiento de recomendar esa plataforma porque sabemos que la gente la usa, no es un misterio y que bueno, si desean verla por ahí... Porque no quería que traiga una película y que ustedes no la pueden ver, no pueden acceder a ella. Yo la vi a través de Movie, que es una plataforma que se paga, pero bueno... Y Movie no la tenía yo a Movie como una plataforma más, ¿eh? No, no, yo tampoco, no la conocía. ¿De quién es? ¿De quién es Movie? Movie con... No, estoy seguro a quién le pertenece. No es una productora de contenidos, es una... Es una plataforma de internet, digamos. Sí, especializada en cine, claro. Especializada en cine de autor. Es una plataforma muy para cinéfilos. Tiene cine muy, muy variado. No tiene películas de Netflix, no tiene... Tiene prácticamente pocos estrenos del momento. Mucho cine europeo, mucho cine latinoamericano. Es muy recomendable, la verdad, para quien quiera... Contenido alternativo de calidad, les recomiendo Movie. Y en el caso de Los Guantes Mágicos, la encuentran ahí. Los Guantes Mágicos. Hernán, excelente, como siempre, algunos mensajes que te llegan. Felicitándote. Y bueno, cinéfilos, no tenía esa palabra, ¿eh? ¿Qué sería? Son como... Amantes del cine. Claro, como melómano, amante de la música. Cinéfilo es el que le gusta mucho el cine. Pero cinéfilo es como una enfermedad por el cine. Me suena más así. Sí, sí, podría ser. Yo no lo considero... No lo vivo como una enfermedad, pero hay un fanatismo, seguramente. Hay mucha información que uno por ahí tiene y que quiere compartir. Por eso también este afán mío de hablar con ustedes, traerles esta información, alejarme un poco de los estrenos de Netflix, de los estrenos de las otras plataformas, para hablar de estas obras que son joyas. Joyas del cine nacional, del cine latinoamericano, del cine europeo, lo que sea. Pero ahí está la cinefilia también. Gracias, Hernán. Fuerte abrazo, amigo. Abrazo. Abrazo. Abrazo.